Con la naturaleza Buenas tardes Comunidad Villagranado Chagampi Aguarispa Nesunmanch Actos de entrega Nesgata No hay rentachos Estionaringo Autoridades Nacionales Locales Piscunach Cargango Afectas Nesunmanchos Cagranizadas Nesgau Sector Urapilu Sector Ragaipampa Callejón Bueno Cagumicozal 15 comunidades Nesunmanchos Chagum Chagum Imaginata Chagum Nesunmanchos Iyanapa Mayrenpichus Callan Por ejemplo Garrafita Cosinitantin Seguramente Paiunapu Hay coli Cunangupu Asingun Cupi Entonces Realmente El daño Nuevamente Compañeros La naturaleza Vamos a hablar Con nuestro compañero Germán Para que la próxima Sigamos apoyando Ya no con 30 ¿No ve? 500 garrafas Que vengan Compañeros Para todos No va a querer ¿No? Mucho eso va a decir Entonces Compañeros Vamos a seguir trabajando Así es la vida Hay que seguir luchando Hay que tener fe Y esperanza De que nuestro gobierno nacional En el marco De sus posibilidades Bueno Chayacan Más o menos 30 garrafas Cajcuna Chayareng Cayquins Comunidad Cajcunaman De alguna manera Yanaparinampas En su manchus Familia Ocupi Y Martín Bueno Familias Cajcuna Y aquí Y bueno Y bueno De la manera Autoridad De ANH A ver Villalzunch Un plato Desde esta institución Islamanta Pacha Cuyuricuzpa Y Chayabuzpa Canca Y Ayquil Amigos Cajcunaman director ejecutivo De la agencia Nacional De hidrocarburos Ingeniero Germán Jiménez Maita Chaymaki Saber Ayquil Acá Chichicatuna Bueno Muy buenos días Mis hermanos Saludales Buenas tardes ¿No? Saludarte hermano Héctor Arce Yo creo que ya has dicho Todo lo que Se tenía que decir De este Año Dos mil veinte Que ha transcurrido No solamente Ha habido Un gobierno de facto Sino Inclencias de la naturaleza También que Que han seguido Se ha ido sumando Dos mil veinte Dos mil veintiuno ¿No? Saludar a nuestra Asambleísta Salomé ¿No? Departamental de la provincia Campero A nuestro alcalde De Omereque Dormin Vera Hermano Un gusto saludarte A nuestro alcalde De Racaipampa ¿Cómo está? Hermano Florencio A nuestro hermano Iván Molina Secretario municipal A nuestro hermano Noé Suárez Ejecutivo De la primera sección A nuestros concejales Municipales De Quile Y a todo nuestro pueblo De Villagranada Hermanos Para mí es una alegría Estar con todo el equipo Acá está nuestro distrital Estos Rodríguez Que ha estado pendiente De todas las actividades Que se han llevado Para que el día de hoy Se concrete En esta entrega Hermano Bueno Se han compitado Javarintes Que hay actos de entrega De Nesgata Mayor en Pichos Bueno ANH Agencia Nacional De Hidrocarburos Paigona Chaerichimón Unisumachos Que hay Uchican Yanapan Nesgata Pero De todas maneras Yanaparenga Ycherica Y a familias Cajunas Afectados Cajunas Hay gran Isada Araigo Entonces Se imagina Que hay compañeros Nuestro presidente Sector Villa Granada Humanta Cajunas Seguramente Listapi Hasta un afectado Cajunas Y se ha imaginado Bueno A partir del gobierno Municipal De nuestro diputado Nacional Se ha imaginado Agencia De Hidrocarburos Mán Cajunas Chaerichimón Que hay Villa Granada Ocama Bueno Se ha imaginado En Zumanchus Que hay Villa Granada Checamanta Si Cajunas Se ha imaginado Nada más Cajunas De que hay Yanapa Chaerichimón En Zumanchus Y mañana Chaerichimón En algún momento Alimento Y la llamada La población En Tero En el municipio En Zumanchus Yanapan Yanaparenga Porque hay Familias Cajunas Y con Anta Agencia Nacional De Hidrocarburos Seguramente En Zumanchus Seguramente En Zumanchus En Zumanchus Seguramente Que hay Tema de Ayudas En Zumanchus En Zumanchus En el municipio De Hidrocarburos Abastecer Con